¿Qué es la agresión policial? ¿Qué es la agresión policial? Pero la dictadura no aguantó ni siquiera 15 minutos de libertad de reunión y de libertad de expresión de los periodistas de Confidencial. Y arremetió con las tropas antimotines. Y lo que vimos fue el retrato decadente de un régimen que ya no gobierna y que solo puede ordenar y mandar arreciando el cerco de un Estado policial. Pero detrás de la fuerza de las armas de los antimotines que están ejecutando órdenes ilegales, lo que se escuda es la profunda debilidad de un régimen que no puede soportar 15 minutos de libertad. Un día después de este atropello, durante un acto de presentación de credenciales de nuevos embajadores, el presidente Ortega mintió de forma descarada al intentar fabricar una realidad alternativa para sus partidarios con la que intenta justificar la represión. Primero negó la matanza de abril de 2018 y más de 300 asesinatos y violaciones a los derechos humanos que se encuentran en la impunidad. Después atacó con virulencia a las organizaciones internacionales de derechos humanos de la OEA y la ONU, que han documentado la verdad. Y por último afirmó con cinismo que en Nicaragua los medios de comunicación son libres de decir lo que les da la gana y que más bien inventan y practican el libertinaje. Si en Nicaragua hay libertad, como alega Ortega, entonces ¿por qué vivimos bajo un Estado policial que no permite una reunión al aire libre de periodistas y defensores de derechos humanos? Los periodistas de confidencial nunca hemos aceptado la normalización de la violencia estatal y cada día en que hacemos periodismo apegado a la verdad, estamos recuperando un espacio de libertad. Nosotros no cesaremos de demandar la suspensión de la censura y la devolución de las redacciones de confidencial y 100% noticias que se mantienen ocupadas desde hace más de dos años. Pero el país necesita sumar todas las fuerzas vivas para demandar y lograr la liberación de los presos políticos y la suspensión del Estado policial. Sin la resistencia de los ciudadanos autoconvocados, de los estudiantes y los campesinos, sin el liderazgo moral de la Iglesia Católica y de las Iglesias Evangélicas, y sin la presión de las cámaras empresariales y, sobre todo, de los grandes empresarios que hasta hoy se mantienen en silencio, Nicaragua no logrará la suspensión del Estado policial. Y sin libertad de reunión y movilización, y sin plena libertad de prensa y de expresión, no puede haber en Nicaragua elecciones libres en 2021. ¡Gracias por ver el video!